Jaja, llego el 2020, vuelve la pastora con la vacuna, radical hasta los dientes, antídoto traigo la cura sin duda, elevándome sin levadura y exponiendo la palabra como Pablo a la escritura. Y aunque haya hecho esto antes, se vuelve algo cíclico, que hay que limpiar la casa con la escoba de lo bíblico, es el gordero y el león, arma el rompecabezas, yo no pediré perdón si un día hay que voltear las mesas. Tengo cosas buenas que decir del feminismo, mi problema es que sigue como va y perder el curso. La primera ola fue por mujeres valientes, la segunda inteligentes, pero ya fin del discurso, chocan con la razón y son mudas como las H's, se quitan el shirt y creen que son mal caretá, shirt. Me toca decirlo que los hombres no se meten, porque tengo cinco hermanos y me gusta que lo repiten. En la línea de fuego, aunque por su causa esté sola, no hackeo el sistema, el sistema no me controla. El primero en levantar la mujer fue Jesús, así que no quiera venir a darte ahora ese bombo tú. Vivo en un país que usa la Biblia y la bandera, hay damas que un domi se muere, evita que eso lo repita. Donde políticos se roban lo que hallen y las figuras son chicos que se visten como chicas. El problema no es si está o si no estuviera, el problema es que la Biblia hace mucho hasta afuera, con la doble moral como si Dios no lo supiera. A Dios se le sirve como él pide, no como tú quieras. El don siempre es como Juan, recojan los calchuchos, ahora están en comunión y después tanto trucho. Yo quiero que tú te acerques, sea como sea, pero que lo hagas sabiendo que a Dios no se le marea. Es verdad, no soy perfecta y eso no es una primicia, a mí me está confrontando con mi orgullo y mi codicia. Solo vengo para darte la buena noticia de que Jesús es la cura, pa' lo mal es que no asfixian. Pero tenía mucho que no montaba un freestylecito así, estoy fuera de forma. Demasiado trap, pero hablando de trap, yo creo que podemos montar un par de barras aquí, porque la trap estronadora no se puede ir sin trapear. Ponme la base un poquito más agresiva y déjame ver si me salen un par de barras. No cambiaron las prioridades, estamos de castigo sin importedades, líderes famosos y autoridades, no importa que tengas muchas propiedades. Tú que eres un matatán, matón como el Ku Klux Klan, famous como el Ku Klux Klan, tiro todo tu ego. Estamos aprendiendo que el dinero no todo lo evita, están influencers temblando sin pensar en visitas. Sacan la Biblia en la secuela y ahora la recitan, ahora solo live con cristiano que dejan visitas. Yo sé que lo que está pasando es un horror, no causa temor, pero Dios no cometió un error, no. El evangelio te flotando como dinamita y tú trancao en casa, ve, páselo, él no nos necesita. Ahora queremos ser parte, pues no podemos, cuando estábamos libres en la calle, ¿qué nos ponía freno? Esto se acaba cuando el Señor lo decida, así que tómelo con calma, chilínsela y reciba. Ok, ja, ja, recojan que llegó la pastora. El 2020 está mucho mejor de lo que creemos y vamos de gloria en gloria. Amén.